Hace un rato hablaste sobre el tema de la hipocresía, con el tema de los uniformes y todo lo demás. Ahora bien, compañeros, arranca un nuevo ciclo escolar. Y con esto vienen entonces ya las normas de vestimenta de los muchachos, que si el peinado, que la falda, que la media, el afro de Dibásquez, todo esto. Pero, ¿qué pasa, compañeros? Los tiempos han cambiado. La gente dice que ahora los pelados tienen derecho a su libre expresión, a verse de la manera que ellos quieren. Sin embargo, la doctrina estudiantil se mantiene firme a los tiempos tradicionales. ¿Ustedes qué creen, compañeros? Que son cuestión de estructura y reglas de cada plantel. Pero al fin y al cabo creo que hay que hacer como un refresh, como actualizarse y refrescarse. Este tema le apasiona. ¿A quién? A Natalia. Nati, Nati, Nati. Vamos a ver, Gilberto, te tenemos aquí con nosotros nuevamente para tocar esta arista. Gilberto, ¿de qué colegio eres egresado? Del IPTC. Ok. Con tu cabello, Gilberto, ¿cómo hacías para llegar al colegio IPTC? ¿Había algún tipo de normativa por tu cabello cuando llegabas al colegio? ¿No puedes tener el afro muy alto? ¿No puedes tener el pelo parado? ¿No puedes tener flaptop? ¿Pelo largo? ¿Qué no puedes tener treiza? ¿Cómo era la situación en el IPTC? Mira, antes, antes, el tema del cabello, el tema de la apariencia, el tema de la vestimenta, no era tema de propiedad de uno como persona. Esos eran los padres. Los padres te cortan el cabello, te vistes así, la camisa, el pantalón. Estos son los zapatos que si fueras cayendo... Tú no te mandas. Cualquiera de los dos, ajá. O sea, tú no te mandas. Así es sencillo. Lo que pasa es que esto evoluciona con todo este tema que se va tomando con los derechos de la niñez, de la juventud, y se va viendo una parte muy importante. Pero lo que tú mencionas, yo lo viví después en el tema laboral. O sea, a mí yo perdí trabajo por mis derechos. Yo perdí trabajo por mi concepción filosófica. Sin embargo, ahora, el asunto no es que los chicos se manden o sean república independiente. El tema ahora es que si yo voy a tener trenza, yo, ok, mínimo yo tengo que saber qué significan las trenzas, por qué me hago trenza, por qué llevo trenza, por qué tengo un turbante, por qué soy raza. Si es parte de tu identidad cultural. Eso es, como parte de la identidad cultural. El asunto es que de repente el cabello largo por sí, por natural, es otra cosa. Pero lo que tiene que ver con el pueblo, porque ya no somos minoría, el pueblo afrodescendiente de Panamá está en un plano que como cultura tenemos derecho a que se respete. Y una cosa, y retomo el tema de la hipocresía, para que ustedes vean, hay un día de las trenzas, en mayo, donde se permite, como si las trenzas fuera un disfraz, donde se permite que lleven trenzas, y lleven capros, y lleven moñitos, pero solo por ese día. De repente decalizártelo, de repente decalizártelo, de hipocresía. El día de jeans tienes que pagar para llevar jeans. Y aparte de esto, Gilberto, para que sepas algo, según el último censo de población y vivienda, que todavía se está llevando a cabo, que mañana culmina, el 32% de la población se reconoce como afrodescendiente. Entonces, por el amor a Dios, hay que también ser tolerante y poder aceptar, y poder promulgar ese amor propio y aceptación de cada quien. Pero, eso sí, hay estructuras, hay reglamentaciones en cada plantel, pero hay que ver, como encontrar el balance y el equilibrio, ¿no? Pero mira, queremos que nuestro público participe y que nos llamen al 294-6542, que también participen a través de nuestro WhatsApp, hello, c253-1855, y ahí tenemos pues la preguntita para que ellos puedan participar. La escuela te dicen que tienes que llevar el vestimiento así, sin embargo, tienes un día que puedes ir en jeans. De la trenza. Pero ese día lo pagas. Pagas el delito por el jeans. El día tienes que pagar por esto. Hay hipocresía, como dice Gilberto, ¿por qué mi cabello largo cholo es válido y el cabello largo afro no es válido? Lo que pasa es que tu cabello de trenza... Porque el cabello afro va para arriba, pero tiene que ser válido, porque si a mí me permite ser pocajonta, entonces el cabello hacia arriba tiene que ser válido. ¿Intentamos, por favor? Lo que pasa es que el cabello de nati largo le llega a la cintura. Ah, pero por eso te digo. Pero el cabello afro de la amiguita le llega a cua... Bueno, tiene que ser permitido. Ese es el cabello de la persona y el cabello largo de ella, es su identidad. Tiene derecho a ser el cabello largo. Yo no vivía esta época, pero digamos en los 70, cuando la gran mayoría de las personas tenían afro, ¿era permitido ir a la escuela con un afro? Él era revolucionario. Sí, sí, sí. Mira, había un estilo, había un estilo, porque aquí el asunto no era que existía el afro o a él, aquí el afro era perfecto, tenía que ser circunferencia perfecta, o sea, para eso... Como el sol. El tic, el tic, el tic era una herramienta, un instrumento básico, importantísimo para peinar el afro. O sea, y tener un espejito, porque había que verse de perfil para que se viera esa circunferencia perfecta, pero cualquiera que tuviera, como ahora lo que se conoce como el salvaje, el wild, el natural o el nati, eso en ese tiempo era visto como cochinada. O sea, un afro con puros cañones, eso ya era alguien que no se peina. Es correcto. Sin embargo, ahora en tiempos modernos, pero no pueden cobrar por la escuela. Nunca, que te hace, que el cabello te quede así, flechudo, el afro. Entonces, como te digo, echamos el tape hacia adelante, pero hoy día el pelado no puede cobrar por la escuela, porque entonces rompe las normas la escuela. Gilberto, nueve de la mañana con un minuto. Para finalizar, Gilberto, ¿cómo podemos hacer para mantener el balance? Porque tampoco podemos dejar las puertas abiertas, porque si no la gente va en minifaldas. Claro, hay que tener disciplina. Yo entiendo cómo podemos hacer ese balance, pero también de nuestra cultura, enseñar un poquito y también hacer sentir cómodo y no discriminado a las personas. Mira, aquí no estamos, aquí yo veo una cuestión que es interesante, miren. Cuando vemos las novelas mexicanas, las novelas colombianas, vemos los uniformes escolares. Ustedes ven que no se parecen en nada a los uniformes de los panameños. Ok, aquí la restricción se ve hasta ridícula, porque de alguna manera quieren vestir, quieren que los estudiantes parezcan oficinistas, pero si ahora cuando ustedes van a las oficinas, ustedes se encuentran con los nuevos oficinistas. Hay zapatillas sin media, todo es post-progress, todo es un hipster, o sea, cada quien con su estilo, quitarlo de tatuaje y cero estrés. Entonces, ¿qué discordancia hay en querer que un joven parezca un viejo? Que ya ni los viejos están en la onda de vestir como viejos. Ahora los pelados usan los pantalones más apretados que las mujeres. Aquí tiene que haber una coherencia. Las normas de conducta son una cosa, las normas de cumplimiento y rendimiento académico son otras cosas, y las normas de vestimiento son otras cosas. Pero si yo voy a darle más énfasis a un chico que puede saber mucho, pero porque tiene un afro no me entra, yo lo estoy castigando por el afro. O sea, ¿quién es el que va a la escuela? ¿Quién es el que va a estudiar? ¿El afro o el estudiante? O sea, no perdamos de vista algo. Si las normas no están claras y adecuadas con los tiempos que estamos viviendo, por favor. Ahora, otra cosa es que el estudiante parezca y la estudiante parezcan una vieja tapándose la rodilla y las maestras andan con tremendas minifaldas. Son dos cosas completamente distintas. O los maestros, los profesores parecen hipster o parecen raperos. O sea, vamos a ver también la coherencia de cuál es el mensaje real que se está mandando con el asunto este de lo que es el cumplimiento. Y mantener, como dice Gilberto, mantener un balance. ¡Claro! O sea, antes eran cuatro dedos debajo de la rodilla, yo tenía dos palillos. Subándole la media alta. A mí no se me veían las piernas, yo era como un ente que caminaba por la escuela. No, de verdad, no sé qué. Es que encima de eso las medias también tenían que tener una altura. Era media con la falda. Entonces la media era aquí y yo no tenía ni siquiera tobillo. No, pero mira, al fin y al cabo al colegio se va a estudiar y cada quien tiene que aceptar las reglas que haya en dicho plantel. Las mangas de la camisa. Para eso a veces se puede elegir. Sin embargo, el conocimiento lo vas a recibir en el cerebro, no en el cabello. Claro. ¿Sabes? Claro, claro. Y cada quien debe expresar su identidad, su personalidad. Es cuando te estás formando como ser humano. Y el respeto también. Y hay que ser tolerante y respetuoso. Claro que sí. Para los estudiantes que pertenecen a alguna religión, que su vestimenta es parte de su cultura, de su religión. Eso se tiene que respetar también, no solamente por parte de los educadores, sino también de los compañeros del salón. Esto se respeta. Si usted ve a una persona, a una dama que llega de una manera vestida al colegio, respete su religión. Claro. Respete para que lo respete. Así es. ¿Qué más tenemos, chicos? 9 y 5 de la mañana, compañeros. Gracias a todos.